Este video está dedicado a todas aquellas personas que me han preguntado cómo evitar que FaceApp se actualice y con ello que se pierdan los filtros Pro que podemos ver aún con publicidad. Tengo aquí diferente número de dispositivos móviles Android. Este tiene un Android 11 original, este tiene un Android 11 personalizado con HOS y este tiene un Android 4.4. ¿Por qué les menciono esto? Porque simplemente ahora FaceApp ya no tiene el botón para poder desactivar las actualizaciones. Antes lo tenía y en un video de hace un tiempo atrás se los mostré. Ahora ya no puedo porque lógicamente ese botón ha desaparecido. Lo que haré aquí tranquilamente podría funcionar en este otro porque básicamente es la misma versión. También podría funcionar en Android 9, 10, el 12 también porque, perdón, voy a corregir algo si no me equivoco, aquí hay Android 12, aquí está Android 11, pero básicamente la interfaz es la misma. Vamos a abrir nuestro FaceApp, está aquí. Y lo que yo les había mencionado en un video anterior a ustedes es de que en este teléfono móvil yo tengo la versión 10.2.2 y en este otro teléfono móvil tengo la versión 10.2.4. Si yo actualizo el FaceApp que se encuentra en este teléfono móvil a la más reciente versión, se me van a perder unos cuantos filtros. Es por eso que les he pedido a muchas personas que no hagan eso, es decir, que no actualicen la versión de FaceApp. No tengo una herramienta para bloquear una aplicación específica, pero sí podemos desactivar todas las actualizaciones. Para ello simplemente vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a la tienda, tocamos nuestra foto de perfil, seleccionamos abajo configuración y es aquí en donde muchas personas encuentran el problema porque antes existía una opción dedicada a la actualización de aplicaciones. Aquí de manera general y en primer vistazo no se ve. Tienen que ustedes tocar esta opción que dice preferencias de red y voilà. En segundo lugar se encuentra la opción que dice actualización automática de apps. Toco el botón que dice actualización automática de apps y van a ver que yo no permito que se actualizan automáticamente. Está elegida la tercera opción. Si ustedes dejan las dos primeras o cualquiera de las dos primeras, la herramienta se actualizará en segundo plano y por tanto ustedes podrían perder los efectos Pro que se pueden activar o ver con anuncios. Desconozco la razón por la cual Google escondió esta parte de la configuración, pero creo que es para que el usuario no desactive las actualizaciones automáticas, pues a Google le interesa que sus aplicaciones estén actualizadas a la más reciente versión. Como vieron ustedes hace un instante, aquí yo tengo una versión anterior en Android 12 y aquí en Android 11 tengo una versión superior. Solamente a manera de recordar y vamos a ver cuáles son los filtros que nos pudimos haber perdido. En ambos lados tengo la que dice escaparate, el otro que dice impresión y vamos a ver como les había mencionado anteriormente aquella que corresponde a sonrisas acá en la versión actualizada y acá en la versión anterior. Si prestan atención ustedes a lo que se ve aquí van a notar que en la versión actual de FaceApp ya me exige un Pro, es decir de la herramienta, para poder hacer una sonrisa clásica, lo cual acá está liberado. Por supuesto que otros efectos sí se siguen manteniendo con los anuncios, pero otros cuantos no. Así que ese es el principal inconveniente mis queridos amigos. Bueno, espero que les haya interesado este video amigos. Ya saben ustedes lo que tienen que hacer para evitar que FaceApp se actualice y por tanto evitar que pierdan ustedes algunos de sus filtros. Nos vemos en una próxima y gracias por la acogida de siempre.